� electronic serio una pesada y hierzo es el mar anismo cruje te cuje no estote es mas ine-dito el mérito es del medico y del color ya seую mas terda que pegio se leo un puto loco llamo camisa de fuerza Que no es para que si es posible que no es fuerza Hey man, son bien, es hora la de mi psicólogo Acabo en un manicom y antes a hacerme tenaz Que eso es lo como Natalia, si no te mola este tema Estoy el hijo pula que te rompe el sistema Ay, acuérdeme, Jinx out, esto es Big Sound Dura los pa'o, dame el next round, dale yao La locura está en mí, en todo el puto planeta Hermanos, dibujos, sádicos de mi lipleta Hop, hop, promi, back, norma, mi radio Siente siempre el pánico por toda la ciudad Vestido y malga, fuego, escarda Sé que te gusta, sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí El estilo, mi marca, fuego, mis cargas Bueno, está y bueno, sé que te falta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, en la arriba El ambiente caliente, con fuerza las manos al frente La gente se entiende, divierte, defiende Tu vientre, mi puente se vierte Adán, a donde llevo la corriente Robo con tu cabeza un accidente Yo soy enérico y cual es mi paciente Acelera tu pulso, tu riego, mi miedo Puedo ruego, te pierdo hasta luego, bye bye Si es psicólogo, mi música no especiales Ni lo me siento entre el polio, cordilla Yo controlo, puedo con todo No me escondo en esta ronda Te respondo y te lamento por detrás Yo te muevo y todo volatil Todo esto no respeto Gloveo tu sangre en sentido Tentí pedo con ímpeto Compete a mí ni bonito Es natural que te quedes atónito Mi estilo y malga, me puedo Calda, sé que te gusta, sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, oh, eh Yo soy satán y sé por la norete mala La locura está el polo, ruleto, ruso, piño, jucor Sigo el comida y quiero echar a tu partida Me he apoyado a tantas timas que no sé si tengo el SIDA así Abrí a mi coche por tirarme en gelinas, yo lié Ya van latiendo a mí, me empujan con los pies Che, no pegar el mariconazo de Jorge Javier Y que quede y muda la burla de Belén Este, mani, intestinos de torres, quiero ver Ander, una cinta de operadores de mi estero Ese es el culo, hay para brillar todos los días Y es que te esclava, tiene horas que vea Me he apoyado a las pecarías de conocerlas Dicen estoy de la cabeza pero en el show pienso que no Pues ahí ni se alcanza, el reto Estilo, mi marca, juego y escalta Sé que te gusta o sé que te encanta Ya está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, estilo, mi marca Juego y escalta, pues ya está en cuento O sé que me pueda, una zombie La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, por favor Está en Venezuela, el chancoplar Corcid, ma'e, me traen un buraco expande Cocinando hay nuevos grandes Es que viera, pues me viene Es que te completamente puedo Me ha quedado en el lecho de cuerdo Ya no furas, salgo de latimo Me pones cuidar, que ofenderte cautivo En los hostos, no es atrecible O este pez que nada, no te conciente O que, o a ti